Hola amigos de Récord, estamos con Miguel Herrera, técnico de la América, que pues hoy está estrenando un informe junto con sus jugadores, ¿no Miguel? Sí, sí, contento, la verdad que estoy contento, la verdad que hay un informe muy bonito, muy elegante, con un diseño retro, pero contento, contento de lo que está formando el equipo, lo que le está haciendo recíproco a la institución, a su afición, pensando en que si ellos se tatúan en el disco de la América, ¿por qué no tatuarlos dentro de una playera? Y ahora, bueno, está haciendo esa reciprocidad de parte del club hacia la afición. Que traiga buena vibra, ¿no? El próximo sábado contra Monterrey. Sí, 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 que arranquemos muy bien, que obviamente la gente festeje con un uniforme bonito, con un uniforme nuevo, novedoso, a la vanguardia, y que por supuesto nos dé la posibilidad de empezar sumando en casa. ¿Se busca emular aquella época de los noventas, esa América espectacular? No, se busca ser espectacular, como creo que el equipo ha sido este torneo, se busca ser campeón, esa es la idea, se busca plasmar todo esto que se está haciendo con títulos, y ojalá y podamos conseguirlos en este torneo. Sin duda el reto, como es torneo a torneo, es que la gente se haga contenta del estadio, que el equipo consiga los goles, consiga los triunfos y el título. Exactamente, que todo se cuadre para que la gente esté contenta. Ahora Monterrey, ¿no? Un equipo que conoces muy bien, que dirigiste, me imagino que por ahí sentimientos, pero... No, no, simplemente un equipo al cual le doy un agradecimiento, un respeto, porque siempre cuando están de trabajo hay que agradecerlo, pero con la idea ahora de que el América saque los puntos. ¿En los noventas te tocó jugar contra ese América espectacular, del que hablábamos? Sí, con Atlante, la verdad que fueron partidos vibrantes, partidos donde obviamente se veían gratos momentos de fútbol, y ahora nos toca tratar de nosotros plasmarlos dentro de la cancha. ¿Cómo era enfrentar a esos africanos? Pues difícil, porque eran jugadores de gran calidad, pero bueno, nos tocó también una etapa muy buena del Atlante, donde obviamente te digo, reitero, eran partidos muy, muy buenos, pero hoy pensar que yo quiero que el equipo juegue bien, que gane, y que no nada más deje plasmado algo como un equipo que juega bien al fútbol, sino que también ganó cosas importantes. ¿Satisfecho con los refuerzos que llegan al club? Muy satisfecho, muy contento y agradecido con John, con Pepe y con Ricardo el apoyo que nos han dado para formar este plantel. Pues muchas gracias, Miguel. ¡Gracias!